¿Qué es la Liga de Venezuela? Y hoy se afianza como una organización de avanzada en lo que es los proyectos sociodeportivos para el país. Entonces, ese proyecto de la sede nacional de las pequeñas ligas que hoy encuentra con esta sesión que nos hace el gobernador de las instalaciones de Cotorrera, más de mitad del camino avanzado, porque aún nos falta allí construir la sede administrativa, porque ese espacio de Cotorrera se convierte en la cristalización del sueño de tener unas instalaciones donde se conjuguen las áreas para el campo deportivo, un excelente estacionamiento, el espacio para construir la sede administrativa y espacios verdes para la recreación. De manera que esa es la razón por la cual nos sentimos tan alborozados esta mañana, y queremos decirle al gobernador que esperamos que el próximo año tenerlo allá con toda la influencia de sus pesos en la gobernación del Estado Zulia, para que nos haga el lanzamiento inicial del campeonato nacional infantil que va a tener allí su sede permanente en el estadio de Cotorrera.